hola amigas bienvenidas un día más a alexa fashion beats hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y es que por fin me he decidido a meter la temática de belleza en mi canal y cuando hablo de belleza me refiero a cosmética y maquillaje y para partir desde cero he decidido empezar con lo más básico mi rutina diaria de limpieza e hidratación y después me voy a maquillar conforme veis ahora es decir cómo me maquillaría para grabar un vídeo pero antes de empezar quería presentaros rápidamente una marca la marca de cosmética natural que descubrí hace unos meses y que estoy utilizando se trata de natura sibérica natura sibérica es una marca rusa de cosmética natural y ecológica y el que yo acabe de dar con ella no significa que sea nueva no lleva en el mercado desde el 2007 me llamó la atención por su nombre pensé que si realmente tenía algo que ver con siberia debería de ser buena protegiendo la piel contra los agentes externos del frío como son el viento las bajas temperaturas etcétera mi piel es seca y sobre todo sensible y desde que estoy viviendo en inglaterra he notado como se me reseca y pide hidratación con más frecuencia que antes quizás sea por el frío o por la edad o por un conjunto de ambos factores no lo sé pero desde que estoy usando la gama para pieles sensibles de esta marca mi piel ha mejorado permanece hidratada más tiempo y está más calmada natura sibérica aprovecha todos los beneficios y propiedades de las plantas y las hierbas propias de la región de siberia plantas que sobrevivieron a la edad de hielo y que se han desarrollado y adaptado a uno de los entornos más hostiles del planeta por lo que tiene un alto nivel de propiedades regenerantes y antioxidantes para la piel así como protectoras natura sibérica ha sido premiada por la calidad de sus productos y cuenta con certificados ecológicos reconocidos a nivel europeo y después de todo esto os dejo con el vídeo y mi jepeto de buenos días me acabo de levantar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está la protagonista de este video, la paleta de Berry It All de Barry M. El estuche es de cartón, por lo que es reciclable. Sus sombras entre mates y satinadas poseen tonalidades arena y tierras, ideales para looks de día. Y una sombra oscura para crear ahumados o añadir un toque glamuroso si queremos pasar a un look de noche. Pero antes de empezar, vamos a hacer unos swatches. Conceal, All Natural, Shroom, Toasted, Naked Eye, Golden Hour, Berry There, Scandard, Restore. Menudos nombrecitos me he puesto. Voy a empezar aplicando la sombra más clara de la paleta a modo de base. Esta sombra es satinada. A mí, a modo de base, me gusta utilizar sombras mate. Pero como me quiero tenía la paleta, pues es lo que hay. Para esto utilizo la brocha más ancha que tengo, que es de difuminar. Y ahora voy a marcar la cuenca del ojo con esta sombra mate. El pincel es de difuminar un tanto más finito. Ahora, con un pincel de lengua de gato y esta sombra mate color mocha, voy a marcar la V final del ojo. Y con el pincel que he cogido al principio del todo, voy a difuminar. Con un pincel de mayor precisión, voy a coger esta sombra satinada, que está entre tonos tierra y púrpura. Y la voy a poner del auge final hasta el centro del ojo. Y ahora voy a coger la sombra Scandal, que tiene como un efecto nacarado entre violetas y verdes, y la voy a aplicar en el párpado móvil, del centro hasta la V final. Y para el principio del párpado móvil, voy a aplicar esta sombra más clara y brillante, pero sin llegar a tener partículas de glitter. Con esta brocha de precisión, voy a coger la sombra mate que puse al principio en la cuenca del ojo y la voy a poner en la parte inferior de la V final del ojo. Y con este pincel biselado y la sombra mate en color mocha, voy a enfatizar la V inferior que acabo de hacer en el ojo. Con esta brocha limpia, voy a quitar los residuos que han caído de las sombras en la ojera. Y con este lápiz negro de Maybelline, voy a perfilar el ojo hasta la parte central un poquito más. El lápiz es muy cremoso y fácil de aplicar. Y con este pincel corto y tupido, voy a difuminar el perfilado para integrarlo más con las sombras y que quede más natural a la vez que de profundidad a la mirada. Voy a pasar a las cejas con este lápiz de doble cabezal de NYX. Primero las voy a peinar un poquito y luego las voy a dibujar. Más bien lo que voy a hacer es tapar las calvitas que se pueden ver en las cejas, los huequitos sin pelo, para darle un aspecto más uniforme. Y después voy a volver a peinarlas con el gupillón para difuminar un poquito los trazos del lápiz. Ahora, con la misma esponja de maquillaje con la que me he aplicado la base, voy a limpiar e igualar las sombras de los ojos para que queden lo más simétricas y parecidas que sea posible. Para fijar las cejas voy a aplicar el gel transparente de Barry M. Es ligero, no apelmaza y no da sensación de acartonamiento en las cejas. Voy a aplicar mi iluminador cotidiano que es el de Belle de la gama Hypoallergenic y el colorete que es de la misma gama. Ahora voy a pasar a los labios con este perfilador en tono nude de NYX. El gloss en tono nude muy clarito también es de NYX de la colección L'Anchere. Y para que no se vean tan planos voy a aplicar un toque de brillo en la parte central del labio tanto superior como en el inferior con el Simmer Down de NYX. Y así termino yo de contenta con mi maquillaje sin darme cuenta de que me había olvidado de ponerme el rímel que no me di cuenta hasta después de comer. Pero no podía dejar así mi primer maquillaje para YouTube. Así que subí a ponerme el rímel, volver a pintarme los labios y poder terminar este vídeo para todas vosotras. Deciros que de las 9 sombras de la paleta solo he utilizado 6. Toasted, Golden Hour and Restore quedaron sin tocar. Y con esas 3 sombras se podría hacer una transición muy glamurosa desde este maquillaje a 1 de noche. Espero que os haya gustado y poder así recibir vuestro apoyo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te vas con papá? Vale, vete con papá. Cierra la puerta, ¿vale? Muy bien, muy bien. Adiós. 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 ¡Ahhh!